Down for whatever Una vez más Una vez más Team Jones Preparados para lo que sea Preparados para mí Down con quien sea Down for whatever Down for whatever Preparados para lo que sea Puertas y lugares con quien sea Siempre visto para todas las situaciones Caciones y reacciones, acento a la jugada Down for whatever, yo que mis camaradas Entiende, como la hacemos Es difícil, comprende, bastante Abro por viejo, prende con el juego De ti, yo te estoy muy lejos Si te encuentras conmigo, pagas Yo pagare a puro estilo, directo del barrio Bajo para toda mi gente, raza latina Presente, soy un Santiago de Chile Por todos lados, registrando Rappinado hispana, estamos tan mal Esta vez, esta down for whatever Como la vez, música para soñar Sonido elegante, down for whatever Siempre, siempre, agarizante Agarizante I'm down for whatever I'm down for whatever You want to I'm down for whatever Full skill, back down for whatever I'm down for whatever I'm down for whatever Estos para lo que sea Full skill, back down for whatever Sé feliz, estoy para lo que sea Y el mundo se hace 6, 5, 24, 7, los 12 meses No hay quien se freje Esto es para la gente que la vieja escuela Represente la vida en el espejo Don't fuck whatever No sabe homie, por donde no movemos Así de sencillo, te explico amigo Tengo el toque, estiro, latino De por vida, los dos hermanos silva Siempre preparados Para enfrentar la realidad Pura mentalidad ganadora Mucho respeto homie No cedo la corona Mi flow fluye, sabe y se impresiona Jamás me daré por vencido Me mantengo siempre listo Toda hora Si no me entiendes esto no funciona ¿Acaso no sabías que controla La puta onda? I'm down for whatever I'm down for whatever I'm down for whatever You want to Baby Full skill, back down for whatever I'm 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 down for whatever Así es baby, una vez más Suelva's in the house Siempre preparados Para lo que se Para lo que se Quieres ver a alguien donde sea Don't fuck whatever Vamos ver en 24-7 Los dos hermanos Desde México Días al año Días al año Días al año Así es Suelva's down for whatever Latina Don't fuck whatever Mexicana Don't fuck whatever Don't fuck whatever You are down for whatever I'm down for whatever When they think You are down for whatever You're down for whatever tamt People step for whatever We달 or whatever We到貧 You are down for whatever No for hotel baby Su nombre es que el amor 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 es Soy Silva, Delpho, whatever, Delpho, whatever 24, 7, 3, 6, 5, los 12 meses All day, everyday, atento a mis asuntos Preparado, siempre es la verdad y pudo Ya mis enemigos, cuando quiera los duro Con el estilo de mi estilo, en un segundo En la calle me manejo, nunca pregunto Delpho, whatever, aunque de guerra a pudo I'm down, baby, I'm down for whatever you want I'm down, baby, I'm down for you, you I'm down for whatever, whatever Surce el mar, listos para enfrentar la realidad A quien sea, yendo el deseo En la calle siempre me mantengo real Todo forever, are you ready? Música para disfrutar, no existe la envidia Solamente mi gente en las manos arriba Un salud, un brindis por la onda Escucha mis copas, chocando las copas Y esto a toda hora I'm down for whatever Sur Silvas in the house Preparados para lo que sea I'm down for whatever 24, 7, 3, 6, 5, los 12 meses I'm down for whatever I'm down for whatever If you're in love with your hood I'm down for whatever Every day you're up I'm down for whatever Always put your vampers I'm down for whatever Cause you're down for whatever If you're in love with your hood I'm down for whatever Every day you're up I'm down for whatever Always put your vampers I'm down for whatever ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.